En las cinco carpas anteriores que habíamos hecho, es una forma de llegar a los barrios, de estar en contacto directo con la gente a través de este tema, y obviamente ahí después surge un abanico importante de propuestas o de reclamos que hace la gente, obviamente cada uno referido a su barrio en particular. Gabriel, vos integrás una ONG donde se atienden este tipo de problemáticas, donde se debate, se discuten las mismas, ¿no? Sí, sí. Bueno, hola Freddy, hola a toda la audiencia. La verdad que sí, bueno, he venido acá a este programa reiteradas veces, sobre todo porque la ONG que yo integro promociona mucho, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo los derechos humanos. Y ahora esta carpa saludable lo que tiene es que contamos con el apoyo no solamente de Enredando Salud, que es la ONG en la cual yo integro, sino con FEIM, que es la Fundación de Estudios de la Mujer, que es una fundación realmente muy importante en Argentina y a nivel internacional, que, bueno, ya generalmente llevan promoción de todo lo que tenga que ver con género y derechos de las mujeres. Y en este sentido, esta carpa saludable, además de realizar los controles primarios, lo que tenemos es un montón de información, de volantes, acerca, bueno, todo lo que es la cuestión de derechos sexuales y reproductivos. Por un lado, también tenemos para tratar el tema del VIH, prevención, ¿no?, de lo que son enfermedades de transmisión sexual. Y por otro lado, embarazo adolescente, que es una problemática en la cual acá no se ha trabajado mucho y que nosotros, desde, digamos, la función municipal creemos que es muy importante, más allá que sabemos que es una función del Estado provincial, ¿no? Entonces, proponer una carpa saludable que sea descentralizada, que recorra un poco los barrios, que vaya promocionando los derechos de los jóvenes y adolescentes. Y por otro lado, haciendo las atenciones primarias, ¿no?, que la gente un poco tiene. Pero sobre todo nos sirve a nosotros para hacer como un canal, ¿no?, de todas esas demandas que tienen los vecinos, que muchas veces no le cortan el pasto, le falta una luz o quiere que le ponen un árbol. Y la verdad que eso nos sirve como para tener un montón de información y de panorama acerca de cómo está ese barrio, en qué condiciones vive, no solamente acerca de la salud, sino, digamos, todo lo que tenga que ver con políticas habitacionales, ¿no? Entonces, como algo más amplio que una política de salud. Sí, se torna un espacio de diálogo. Y dentro de esas problemáticas que le plantea el vecino, Claudio, ¿cuáles son las que ustedes más escuchan? Bueno, por ahí, como te decía, cada barrio tiene sus reclamos, por decirte. Pero en líneas generales, reclamo que son bastante similares, el tema tránsito, el reclamo, creo, número uno, lo que es tránsito, la parte de seguridad vial, son fundamentales. Te reclaman de que no hay ningún control, los motos con escape libre, los excesos de velocidad, que por ahí no hay reductores de velocidad en distintos o determinados barrios. También, bueno, en menor intensidad, pero, por ejemplo, en algunos barrios no exigían también que haya más iluminación, porque estaban muy oscuros. Teniendo en cuenta que ahora estamos en invierno, que no hay hojas en los árboles, pensando ya en la época de verano, donde al estar los árboles cargados con hojas, va a ser más oscuro todavía. Y por ahí el tema seguridad o miedo a robos, ¿no es cierto? Estas son las problemáticas más frecuentes. Es lo más que nos pide la gente. Y esto, imagino, que sirve para transmitir los proyectos. Así es. Exactamente. Sí, sí, nosotros, generalmente con las demandas de esos vecinos, que muchas veces recorremos, no solamente instituciones, sino hacemos mucho puerta a puerta, estamos caminando bastante. Sobre todo, yo emprendí una tarea muy específica, que es recorrer las casas de todos los pibes que votaron por primera vez, llevarle la propuesta de Alternativa San Carlina, de lo que vamos a hacer en el Consejo. Tenemos más de 100 propuestas, que es el único partido que presentó más de 100 propuestas. Llevarle ese programa a estos jóvenes que votaron por primera vez. Creo que es un buen ejercicio democrático, incluso para la construcción de ciudadanía, que es lo que hace falta un poco integrar, que sepan quiénes son los candidatos, qué propuesta tiene. Creo que eso hace un poco al rol que tiene que tener un político, ¿no? Bien, vi alguna publicación por ahí que dice, tenemos más de 100 propuestas. No nos copien, si alguna publicación, no recuerdo de quién del partido. ¿Entienden ustedes que hay otros sectores en esta compulsa electoral que les han copiado ideas? ¿O ya estas ideas se reciclan, se reformulan? No, bueno, obviamente que hay muchas ideas que son comunes, pero lo que nosotros queremos explicarle a la gente con eso es que, o sea, no tenemos el título de la propuesta, sino... El desarrollo. Exactamente, explicando cómo llegar a esa propuesta, digamos. Sí, muchas veces, obviamente, a veces, partidos muy cercanos, Alternativa, tienen la misma propuesta, pero le cambian el título, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, nuestro programa está abierto, lo puede ver cualquiera, obviamente. ¿Dónde lo ve la gente? Lo puede acceder a través de las redes sociales, del link. Nosotros también, cuando repartimos, estamos repartiendo un volante en el cual tiene un código QR que vos podés acceder al programa. Es de fácil acceso, obviamente, pero bueno, de ahí, de sacar un título a tener formulado el proyecto, digamos, eso ya es otra cosa. O sea, yo lo que contaba también, Frey, es que cuando asumamos el consejo vamos a presentar ya 10 proyectos que tenemos listos, ¿no? Que estuvimos hablando, que no son solamente hablamos por hablar, sino que tiene que ver con la Escuela Municipal de Manejo, con el tema de las becas de estudiantes y también para deportistas, que tiene que ver con pedir concursos públicos a la Municipalidad, digamos, que son realidades, que son proyectos en el cual yo he trabajado, porque tengo experiencia de haber trabajado en el Consejo de Santa Fe, son proyectos que ya los laburé en el Senado. Entonces, son problemáticas que ya los laburé, que tengo experiencia, que son factibles, porque uno, hay que analizar la factibilidad de ese proyecto, ¿no? No podés proponer algo que no sea como muy loco de trabajar. Entonces, y sobre todo teniendo en cuenta los recursos que va a contar la Municipalidad para poder presupuestar esos proyectos.